Música Mi nombre es Rubén Alí Herrera Loaiza, soy egresado de la Universidad del Magdalena, fui el mejor puntaje en las pruebas Saber Pro en el programa de licenciaturas en Humanidades. Los invito a que utilicen las plataformas que está ofreciendo la Universidad del Magdalena y se preparen de la mejor manera para las pruebas. Música Soy una persona amante del deporte, soy responsable, encantado con su trabajo, soy docente hace más de 12 años, entonces estoy en mi labor y encantado de la vida. Música Estamos en una cancha porque en realidad esto hace parte de mi vida, el fútbol lo llevo en la sangre, es una de las cosas que me apasiona, aparte de mi labor. Música La universidad, pues aparte de otorgarme el título, pues fue la encargada de guiar mi formación docente, aquí conseguí grandes amistades, grandes relaciones, tanto con compañeros como con los docentes, entonces todo eso hace parte de tu formación profesional. La Universidad del Magdalena es para mí, para mí la mejor universidad, porque pues aquí me brindaron todo lo que soy como profesional ahora. Música 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 Música